Buenas noches, muy buenas a todos chicos, chicos y bien Madre chaval, el arcazo definitivo, eh En todo, hola, hola En toda la frente que me lo he llevado Ah, que son, hola, pues si, hay como 4 o 5 personas aquí disparándome con las flechacas Vale, no pasa nada, vamos a dejarles Que no me interesan Tengo una fuerza durante 4 minutos Voy a esperar a que se acerque este, vale Sé que me estaba disparando con el arco Voy a esperar a que se acerque y le voy a explicar de que va el tema Espérate, yo voy detrás de este hombre Que tiene pinta de saber Vale Ahora sí, esta es la mía, esta es la nuestra ¿Por qué? Porque tengo fuerza y una espada que no sirve para nada Pero tengo fuerza Y una espada que no sirve para nada, pero tengo fuerza Ueps Vale, tira para allá, compañero Y ahora déjame explicarte Buena, madre, que pesados con las flechas, chaval Pero auténticos pelmazos, eh Uh, hay verdes Espérate, eh No me lo creo Vale, se lo explicamos A este también Vale, le hemos explicado ahí un pequeño secreto El secreto del de la espada de hierro Ay, de hierro, no tengo ni hierro Si no sé ni qué es el hierro, compañero Vale, 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 vale Qué potencia acabo de pillar, eh En un momento Ahí está el verde Que no quieren acercarse Óyeme este Han petado Han petado el amarillo Bien Y no hemos sido nosotros Han sido los verdes Madre, ese es un pelmazo, eh Te lo digo en serio Es un auténtico pelmazo Vale, pero tengo fuerza, ¿no? Sí Tengo fuerza Eso significa que Vamos al verde Va a un tope esta peña, eh Vale, vamos a ver Un flechazo Otro flechazo Y el último En la frente Ahí está El otro Uno Dos Y el otro En la frente Ah, no, pero le da igual que no era Ahí está Espérate En la Lo que viene siendo la frente Toma A ver Tú, ¿dónde quieres morir? ¿Dónde quieres morir? ¿Aquí? Pues aquí vas a morir Ahí la llevas Vale, perfecto Venga, 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 venga Quiero más, quiero más, quiero más Un par, un par, un par En la Lo que viene siendo Muévete Donde yo quiera Que te muevas Vale, espérate Que creo que Vienen demasiados ya, eh Madre mía, Willy Pero si viene aquí Toda la legión Venga Madre, madre, madre Madre Pero toda la legión, eh ¡Wow, wow, wow, wow! Pero no me lo puedo creer, tío Es que no me puedo creer Y ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Han venido como 400 Ya había un huevo de cosas ahí, tío ¡Qué mala suerte! ¡Ah, en serio! ¡Ah! ¡Qué rabia, eh! Es que me ha disparado Me ha tocado con la flecha esa Asquerosa De fuego ¡Ah! A ver, estoy esperando a ver si alguien se anima Y tenéis hierro ¡Oh, una espada! ¡Oh, una espada! Y ya tenéis uno Muchas gracias Podani Gracias Eh, bueno, con esto de hierro Me voy a hacer Algo de defensa Básicamente porque Soy bastante No, o sea Soy bastante vulnerable ahora mismo Ya te digo, eh ¡Qué suerte han tenido Los panfleteros! Yo, yo tengo Yo tengo el Mercenar Mercenario Vale Yo tengo el mercenario Eh ¿Dónde estáis? Voy a preguntar A ver dónde está esta peña Ah, vale Aquí, aquí Vale Vale, vale Yo estoy a tope en realidad Aunque no lo parezca Vale, estoy a tope Vale, tengo una espada De las sharpens 1 Que con esto reviento cabezas Que da gusto Y tengo fuerza Vale, yo tengo velocidad Yo velocidad 2 Ahí, ahí la veis ¿La veis? ¿No la veis? Yo sí Yo velo 2 y de XT Vale, pues vamos Yo iría a atacar, eh ¿Yo qué queréis que te diga? Eh Yo, para hacer gapel Oye, pues haz gapel Vale Yo, yo tengo aquí Yo tengo un stack De oro Cuando, voy a decir Cuando estéis Preparados Avisad Yo lo estoy Vale A ver esta peña ¿Qué dice? Eh, el verde Está justo Enfrente Vamos a ir a matar Full Dias Ok Ok, perfecto Voy a guardar Aún así El oro Porque no quiero perderlo ¿Sabéis qué pasa? Por muy confiado Que tal El mid Eh, amarillo No Espérate 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 Que ahí tengo Ahí estos tienen Mi full diamante Me he llevado algo Sí señor Un arco poder Un casquete Un pico Esto fuera Esto fuera Oh, unas armas con estrés Hace más daño Vale Me mola Perfecto Ahora sí Vamos al verde o no Sí Vamos ya Vamos ya Vamos ya Yo estoy a tope ¿Qué me han tirado? A mí nada No me ha tocado El efecto Vale, vamos para allá Incoming In the mid In the nexus He is green Base now Vale, 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 vale Vamos a la base Vamos a la base Base now Base now Eh, unos No, no me lo creo No me lo creo Tío Como uno se ha picado así O sea, vale que Base now Pero Pero veis Veis Ujo Mirad todo lo que he pillado Mirad todo lo que tengo Protección 1 Botas de diamante Vale Esto tiene mejor pinta Esto fuera Mi espada Mi espada Vale Poder Fuera Fuera Eficiencia Eh, sharpness 4 Me la llevo Compañero Vale, fuera Esto pues me lo llevo Esto fuera 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 Mi espada ya no la quiero para nada Fuera 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 Y un sac de flechas Vale, perfecto Eh, bueno Bien, bien Ni tan mal Quiero decir, hemos patado aquí a un tipo Y nos hemos llevado una sharpness 4 Que es brutal esta espada Esta espada es brutal Vale Eh, vamos a poner el verde entonces Yo Mira, vamos a hacer una cosa Eh, puedo sacar Espérate Alguien tiene Es que puedo sacar Eh No, no puedo sacar La verdad Ah, sí que puedo Sí que puedo Mira, voy a pillar el farmer Voy a pillar el farmer Aquí Voy a pillar el farmer Y os digo Cuál va a ser La historia La historia es Eh Para ir sobrados voy a decir 12 Eh Aunque realmente necesito menos Pero voy a pedir oro Porque me voy a sacar una gapel Vale Me la saco en un momento A ver, en un momento Quien dice en un momento Dice cuando quiera salir ¿Sabes? Quiero decir Ahora mismo No está saliendo la gapel No No ha habido suerte La verdad No ha habido Nada de suerte Quiero 12 de oro Que creo que nadie me va a dar Eh Está toda la peña aquí Podani me está Pegando con una pechera de diamante Este hombre es un Es un locuelo Muchas gracias Podani Eh Vale Me ha dado una pechera de diamante Guay Me falta Me falta el oro Y las manzanas A ver si las saco ahora Cuidado Que como nos maten aquí a todos Con la tontería Vas a vas Vas a luz y flipar tú Un poco Vale, espérate Venga A ver si ahora hay suerte Parece ser que no Que no, que no, que no, que no ¿En serio? ¿En serio? Tú No me lo puedo creer Tú, tío No me lo puedo creer Eso, eh No me lo puedo creer Que quiero una manzana Y no la tengo No me lo creo No me lo creo A las flechas fuera Venga, vale, vale Vaya, pues no tengo manzana Será la siguiente Espero Eh Doce de oro Voy a seguir ¿Y me lo puedo dar? Eh, un amarillo Cuidado que nos mata Compañeros Que yo me he quedado sin flechas Ah, ese tiene manzana Uh, gracias Me falta el oro ahora No Nadie tiene oro Tú, que desastre Ah, yo lo saco No, pero no hace falta O sea, yo también lo puedo sacar Pero es por si alguien ya lo tiene ¿Sabes? Y no lo va a usar Porque a veces pasa que En estas fases de la partida Te quedas con oro Y no lo quieres para nada Pero para nada, para nada, eh Y entonces, pues, claro Pero no, si no tenéis oro No tenéis oro A ver Podani, pues, Podani lo está sacando Porque es un genio, ese hombre Vale, pues voy a defender al menos Voy full diamante, eh Con la broma Uy, espérate Voy full diamante con la broma Y ojos Vale, vamos a ver Voy a pillarme el defensor O el berserker Con todos los corazones Y a tope Va, va, va Me mola, me mola Vamos a pillar todos los corazones Del berserker Que son 15 Ahora que vas matando peño Me interesaría quizás matar Full Full cuerete primero Para no ir tan desprotegido Luego, la verdad Pero bueno Tengo Tengo un barco amarillo También Ya que, ya que estamos No, pero a ver Ya te digo Quiero matar full cuero Lo que pasa es que si me quedo en base No voy a matar ni Vamos Ni al Ni al full cuerte Menos pintado voy a matar Así que Vamos a Vale Vamos a unos cuantos No sé si Podani ha encontrado Sí, lo tiene Lo tiene, lo tiene Perfecto ¿Cuántos ha pillado? 12 Guay Gracias Vale, perfecto Ha sacado ahí el oro Lo voy a fundir Tengo 5 bloques Tú pues Pues Miss Ahí Dame algo Dame algo Miss, dame algo Ojo que atacan al verde Ojo que petan al verde Si no está ayuda No la quieren No sé quién es No sé quién es el que está petando al verde La verdad Nosotros Nosotros Es muy fuerte No Creo que es muy fuerte Creo que es muy fuerte no puedo creer me ha matado con todo y ha vuelto a matarme me he perdido todo, me he perdido todo defendiendo y este de ahí defiendo el ratillo, vale vale, 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 vale defending no puede ser que lo maten todos no me lo puedo creer voy con este kit, este kit patatero que no me se contiene absolutamente nada ahora mismo estoy creciendo todo Vale Tengo algo Algo que me desprotegue Se lo han cargado Y he perdido todo, ¿sabes? Todo Ojo a Serpens 3 Vale Y no tengo nada más Esto, peto Vale Ah, pero me lo ha dado un tipo que no tiene nada No me lo puedo creer Pues hemos perdido hasta los pantalones aquí Hemos perdido hasta los pantalones que es Ah, hemos perdido todo, ¿verdad? Ah, no, el oro no Ah, pero la manzana sí A ver si dejan algo aquí interesante Una manzana Manzana no tendréis Tres Y doce de oro No tengo nada otra vez Lo he perdido todo ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pico el oro Y lo quitan Y me lo quitan ¿Pero para qué? ¿Alguien? O sea ¿Para quién quiere? ¿Para qué quiere oro? Eh, ese hombre tiene manzana Vale, vamos a conseguir las cosas poco a poco Ahí está la manzana, muchas gracias Y a ver si pillo el oro yo de aquí ¡Eh! ¡Sí! Doce bloques, chaval ¡Oh! Puedo sacarme dos manzanas de... De... De notch Espérate Espérate Diecinueve bloques Vale, vale, vale Tenemos para dos gapels Dame una PSL PSL Todo para ti Vale Alquimista encantador Espérate, me falta el farmer Me falta la manzana Me falta la... Manzaneca Aquí la peña peleándose ¿Para quién? Espérate ¿Y si me has quedado yo las dos? ¿Qué? ¿Qué ocurriría? Es broma No me les voy a quedar yo las dos Vale No me está saliendo en nada, eh Pero nada Pero nada de nada O sea, no me están saliendo ni libros ¡Qué pozo! Ahora me sale una cosa Que no he quedado en nada ¡Qué auténtico desastre! ¡Eh! ¡Pain, tío! Vaya, hombre Vaya, hombre Esto no lo quiero para nada Ahí están los diamanteques Dos diamanteques Buenos Y una espada que tampoco quiero para nada Porque tengo una hiperespada ¿Qué espada? Sharpness 3 En realidad sí que tengo una hiperespada No, pero no me ha salido manzana de aquí Yo pensaba que me iba a salir manzana Bueno, en principio esta parte ya ha terminado Pero como va a ser la parte 4 No quiero alargarlo más Esta va a ser la última Pase lo que pase Esta va a ser la última Eh, vamos a ver ¿Alguien puede hacer que esto crezca más rápido? Por favor Ahora A ver si me sale ya la manzana Porque llevo como, no sé, cuántas De estas recolecciones épicas Y no me ha salido ni una manzana O sea, porque la anterior Que he hecho como dos o tres Tampoco me ha salido Pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Normalmente salen, eh No No le da la gana Hoy no le da la gana Te lo digo Pues nada Compañero Si no te da la gana Que no, que no Pero no me des esto Que no te dé la gana, ¿sabes? Si no te da la gana Que no te dé la gana Pero yo me voy a quedar aquí ¡No! Eh, que te la creíste, eh Te la creíste ahí bien creída Oye, no tengo Que no tengo comida Espérate Casi muero de hambre aquí Con la tontería, ¿sabes? Nadie tiene manzana, ¿verdad? No Nadie tiene manzana Ahora, a ver A ver si consigo ahora la manzana Estoy, estoy mardito Yo creo que tengo un nivel de farmer Que no me permite sacar manzanas Ah, ahí está Por fin Eh Vale Reunidos y me uno Vale, vale, vale Porque yo me saco las pociones Las manzanas Las pociones y las manzanas Y voy a por ellos ya No me lo creo No me lo creo Será, será, será verdad Y será verdad que hemos perdido O sea, me ha dado, me ha dado tiempo A craftearme dos manzanas Y, y no les ha dado tiempo A, a defender No me lo puedo creer, tío En serio que no me lo puedo creer, eh Pues nada Se ha quedado buena la partida Willy Con mis dos manzanas Mira Me como otra Qué bien Qué bien Podría haber sido una victoria épica, eh Pero, ¿habéis visto que me ha dado tiempo? O sea, tampoco podía subir Porque era interesante tener las manzanas Yo creo que lo he hecho Creo que lo he hecho bien en ese aspecto Pero bueno, o sea Hemos fallado Básicamente porque Porque nos ha pillado en un mal momento este ataque La verdad Sí, 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 sí En fin Por aquí vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Ha estado guapo La verdad Me ha gustado mucho a mí Eh, ya os digo Podríamos haber ganado Pero nunca Nunca se gana aquí en este canal Ya lo sabéis Así que nada En fin Que si os ha gustado Puedes dejarme un like Para el siguiente Nexus Y nos vemos ya No sé cuándo Con más Así que nada Hasta la próxima Adiós